Evangelio y reflexión del sábado de la primera semana del tiempo ordinario se toma de Marcos 2, del 13 al 17. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a Él y Él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Él. Y sus discípulos, porque eran muchos los que los seguían, los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuánta esperanza suscita en nosotros esta frase de Jesús. Esperanza para cada uno, porque todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, si yo tengo la humildad, la sencillez, la honestidad de decir, Soy un pecador, el Señor me llama. A eso vino, a llamar pecadores. Pero no vino a llamar pecadores y dejarlos simplemente en su pecado. Porque inmediatamente antes el Señor habla de sanos, enfermos y del médico. ¿Y quiénes son los enfermos? Los pecadores. ¿Qué es el pecado, entonces? Es una enfermedad del alma. El pecado destruye el corazón humano. El pecado daña nuestra integridad personal. El pecado nos quita vida, nos debilita. El pecado, así como la enfermedad, nos lleva a la muerte corporal, el pecado nos puede llevar a la muerte espiritual. Y Jesús es el médico que nos puede sanar del pecado. Qué lindo, entonces, que tengamos esperanza, pero que esa esperanza le permita al Señor cambiar nuestro corazón. Porque Jesús, vuelvo a decírtelo, no te quiere dejar donde hoy estás. Jesús te quiere cambiar. Jesús te quiere transformar. Jesús te quiere convertir. Si tenés heridas, quiere primero desinfectarlas. Quiere que esas heridas dejen de sangrar. Quiere que esas heridas cicatricen. Quiere devolverte la salud. Eso lo hace el Señor a través de su amor y de su gracia. Se lo hace en los sacramentos y lo hace cuando te pones con mucha humildad delante suyo. Pero tenés que reconocer, Señor, estas son mis enfermedades. Estas son mis fragilidades. Estos son mis pecados. Son mis vicios. Son mis defectos. Esto soy yo. Sáname, Señor. Yo soy un enfermo. Y tú eres el médico. Qué lindo es que seamos humildes. Porque solamente desde esa humildad y desde la confianza en el poder de su gracia, es como el Señor nos puede dar una vida nueva. Que tengas una hermosa jornada. Decir al Señor, Señor, aquí estoy. Soy un enfermo. Estas son mis enfermedades espirituales. Sáname. Yo quiero una vida nueva. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.